¿Sabías que las teorías recientes sobre la formación del universo nos sugieren que después del Big Bang todo estaba demasiado caliente como para que se formase en los átomos? ¿Y que se cree que los átomos no se crearon hasta el año 379 mil? ¡Años después, claro! ¿Cuando la temperatura descendió hasta los 3000 grados? Como bien sabemos, el átomo es la unidad más pequeña de un elemento en la que encontramos todas las propiedades químicas de dicho elemento. El concepto del átomo se remonta hasta el año 530 a.C. cuando el filósofo griego Demócrito lo definió como una partícula de materia tan minúscula que no podía dividirse en partes más pequeñas. Entonces, el concepto moderno del átomo tiene subcomponentes, principalmente electrones, protones y neutrones pero la idea sigue siendo básicamente la misma. Es la materia prima básica de toda la materia. Nuestras teorías modernas del átomo establecen que todos los elementos están compuestos de átomos y que todos los átomos de cualquier elemento son iguales. Elementos tales como el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, el sodio, el potasio, el oro, el uranio que se combinan unos con otros a través de reacciones químicas para formar todos los compuestos. Por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno se combinan para formar agua y el sodio y el cloro lo hacen para formar la sal que le echamos a nuestros alimentos. La estructura básica de un átomo es un núcleo rodeado de electrones aunque en su mayor parte es un espacio vacío. El núcleo es un corazón denso de neutrones y protones. Los neutrones no tienen carga y pesan ligeramente más que los protones que tienen ciertamente una carga positiva. El número de protones que tiene un átomo es lo que determina de qué tipo de elemento se trata. El hidrógeno tiene un protón mientras que el uranio tiene 92. Los elementos ganan y pierden protones en la fusión y la fisión pero no mediante reacciones químicas. Los electrones son partículas de carga negativa con una masa casi imperceptible. Su movimiento en torno al núcleo sigue siendo una de las cuestiones más debatidas de la química y de la física. En los modelos iniciales que se hicieron de los átomos se mostraba que los electrones estaban orbitando en torno al núcleo de forma parecida como lo hace la Tierra alrededor de nuestro Sol. Hoy en la actualidad el desarrollo de la mecánica cuántica ha llevado a los científicos a creer que los electrones se mueven en ondas complejas llamadas órbitas haciendo círculos en torno al núcleo a distintos niveles de energía entre tantas otras formas de movimiento que ya tendremos ocasión de hablar de eso. ¿Sabías que se considera que el universo inicial el 75% de los átomos era hidrógeno el 24% era de helio y el resto de todos los elementos conocidos? ¿Sabías que los protones y los neutrones están compuestos de partículas aún más pequeñas llamadas quarks y pueden ser que los electrones estén hechos de partículas aún más diminutas denominadas leptones? ¿Sabías que se creía que en la Tierra se hallaban 92 elementos de forma natural pero que recientemente los científicos han añadido a nuestra lista el plutonio que está compuesto de 94 protones? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!